Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día lunes 30 de octubre. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Y antes de iniciar con nuestro estudio, yo el día de hoy te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo alabamos y lo glorificamos porque su misericordia es para siempre. Señor nuestro, dejamos nuestras vidas en sus manos. Deseamos que usted nos guíe en todo momento, que hable nuestra mente y nuestro corazón, que su palabra pueda ser bien tomado y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Acompáñenos, invocamos su presencia en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Nuestras excusas, conceptos falsos. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 12. Su actitud revela algo con respecto al tipo de cosmovisión y al concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces. Si bien creían que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. En la cosmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Aunque Jonás era hebreo, es muy posible que tuviera una cosmovisión influenciada por las creencias tradicionales de su época. Te invito a leer Jonás capítulo 2, versículos 1 al 3 y los versículos 7 al 10. ¿Qué revelan estos versículos acerca de cómo Jonás comenzó a comprender la providencia de Dios? Aunque Jonás huía del territorio donde el pueblo afirmaba que Jehová era su Dios, aprendió por las malas que incluso, cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaba siendo soberano. El viento y las olas pertenecían a Dios, los seres marinos también. Del Señor es la tierra y su plenitud. Salmos 24.1. El corazón de Jonás se volvió hacia el soberano de la tierra y el mar y por lo tanto confesó y se salvó. Nosotros también podemos tener conceptos cerrados acerca de Dios y de lo que Él espera de nosotros. Un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Aunque se nos instruye que nos mantengamos sin mancha de este mundo, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que la necesitan. Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar un alma, así como Jonás tampoco podía salvar a Ninive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. Damos testimonio al alabar a Dios por las formas específicas en que nos está transformando, pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Podemos plantar sermín. Minar entre las masas de gente de Ninive, Jonás debió haber temblado de miedo. A pesar de todo esto, a menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú, por miedo, no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. Y no olvide que 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 Es la venida del Señor.